El pasado 20 de octubre, los integrantes de la Asociación Unidos contra los Fraudes presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del exgobernador José Ispuro Torres y de sus fiscales. Esto porque han entorpecido el que se pueda resolver el tema de personas, sobre todo de la tercera edad, que fueron defraudados ofreciéndoles franquicias. Sí, esta denuncia la presentamos el día 20 de octubre de este año ante la Fiscalía Anticorrupción, precisamente para denunciar al exgobernador del estado, el doctor José Rosas Ispuro Torres, así como sus fiscales de su sexenio, el licenciado Ramón Gerardo Guzmán Benavente, la licenciada Ruth Medina Alemán, Daniel Rocha Romo, Iván Eliasid Botello Castro, Gloria Alejandra Galván Román, Merit Yadira, Sandoval Navarrete, Antonio Salas Bujaidar y Melesio Verón Membelis, y contra quienes más resulten responsables, porque hay mucha gente de la Fiscalía, evidentemente, que están involucrados en los delitos de violencia institucional, así como en los delitos contra la adecuada impartición de justicia y delitos en el ámbito de la administración de justicia. Somos víctimas de fraudes orquestados desde las altas cúpulas del Poder Político Nacional, donde mayormente personas de la tercera edad los defraudaron mediante empresas fantasmas, y que por cada 100 mil pesos que aportaran a esas empresas fantasmas, les iban a regresar el 10% mensual. El ejemplo notorio del acto de corrupción que nosotros denunciamos, es que el fiscal, en su momento, Ramón Gerardo Guzmán Benavente, recibió los estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en junio de 2017, y jamás no los hizo del conocimiento. Ahorita aquí en Durango nada más hay, ha de haber como 40 carpetas de investigación nada más, de más de 300 que en su momento hubo.